de la ciudad de Tamaulipas. Abordamos el tema del caso Tamaulipas y es que nuevamente se ha aplazado la audiencia precisamente en la siguiente nota. Ampliamos la información. Evidente y es que luego de 18 audiencias no hay justicia para las familias de los guatemaltecos que murieron masacrados en Camargo, Tamaulipas, México, el pasado 22 de enero de 2021. Justamente nos referimos a 16 emigrantes que lamentablemente murieron en suelo mexicano. Y es que el reporte del consulado de Guatemala en Monterrey, Nuevo León, indica que en las recientes audiencias que se celebraron el 1 y 3 de febrero, la defensa de los acusados presentó una serie de argumentos probatorios que buscan retrasar aún más el proceso. Sin embargo, la fiscalía de Tamaulipas se opuso, por lo que el juez de control le dio lugar a dicha oposición para no afectar aún más el proceso actual. El informe de relaciones exteriores detalla que en la etapa procesal que se está dilucidando actualmente por la vía ordinaria está sujeta a la temporalidad que el Poder Judicial de México establezca. El proceso de reparación de las víctimas indirectas iniciará posterior a dictaminarse la sentencia del proceso penal. El Ministerio Público de Tamaulipas acusa a los 12 expolicías estatales ocho de ellos pertenecientes al grupo de operaciones especiales Gopés por los delitos de homicidio calificado abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a la autoridad. La siguiente audiencia fue programada para el próximo 13 de febrero.